¿Qué es el concepto de calidad? Buenos días, hoy vamos a dar la clase de poscosecha. En la primera parte vamos a hablar acerca del concepto de calidad. La palabra calidad es una de las expresiones más utilizadas en la actualidad siendo responsable de los niveles de venta y beneficio en las empresas. La calidad está relacionada con un amplio espectro de interpretaciones y difíciles de aportar en la práctica con una simple definición. Pero podemos decir que calidad es lo que está dispuesto a pagar el cliente en función de lo que obtiene y que valora. La calidad de un producto o servicio es la adecuación de éste a las especificaciones y al uso para el que ha sido creado. Y tiene su historia la calidad. En los primeros años la competencia y la mayor sensibilidad de los compradores a productos defectuosos provocó que se aumenten las inspecciones. En esos momentos calidad significaba ausencia de defectos y se concretaba por medio de la inspección o control de calidad en los puntos finales descartando los productos defectuosos. Entonces calidad es la totalidad de las características de un producto que le confiere la actitud para satisfacer las necesidades implícitas. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se satisfacen esas necesidades? Hay una influencia de los modelos mentales de cada persona, de la imagen del negocio y fundamentalmente hay una serie de estímulos físicos que crean percepciones de los consumidores también expectativas y generan el impulso de compra. ¿No es cierto? Entre los atributos físicos más importantes o estímulos físicos más importantes vamos a tener como componente la calidad organoléptica, los precios razonables, la durabilidad del producto, la seguridad del mismo desde el punto de vista de consumo y el valor nutricional. Cuando hablamos de calidad organoléptica nos hacemos referencia a la apariencia visual, tamaño, aspecto, forma, color y porcentajes de defectos observados. Estamos haciendo referencia a la textura del producto, estamos hablando acerca del sabor, del aroma y por otro lado hablamos del valor nutritivo y de la seguridad para el consumo, es decir, que es un producto inocuo, libre de sustancias tóxicas o contaminantes. Otros atributos de importancia son los precios razonables, que estos van a depender de la disponibilidad, de los niveles de calidad demandados por los segmentos de mercado y la competitividad o los costos de producción, de tanto el costo de producción y del negocio mayorista y minorista. Y también son muy valorados los productos por su durabilidad, es decir, que mientras más duren, más valor van a tener en el mercado. Bueno, se realizó una encuesta a consumidores y de todos los descritos los atributos que más valoran son la... que generan impulso de compra son apariencia, sabor, frescura y precio. Ahora bien, para el logro de estos atributos se han creado las normas de calidad, que identifican, determinan los grados de calidad de cada uno de estos productos que consume el mercado en relación a su uso y a su valor comercial, los cuales deben ser tipificados en lotes homogéneos por categoría, según tamaño, forma, color, maduración del producto y considerar tolerancias con la presencia de defectos. Bien, ahora, acá vamos a mostrar una planilla tipífica de calidad por atributos en flores de diferentes flores de corte que vinculan la calidad con el tamaño del envase y también lo identifica según las medidas o el peso que tenga la vara floral. Ahora, para el establecimiento de normas de calidad, los requisitos deben ser técnicas y económicamente factibles. Las normas deben establecerse claramente las especificaciones visibles en las características del producto y el grado de flexibilidad admitido. Las especificaciones deben ser el resultado de un acuerdo entre proveedores y clientes y, además, tienen la fundamental importancia en el sistema comercial porque constituye un lenguaje común de comercialización, ayudan a la preparación y a identificar las hortavizas, proporcionan criterios para la determinación de precios y constituyen la base para reclamos en las transacciones comerciales, obviamente. Ahora bien, la calidad evolucionó con el tiempo y ya en la actualidad no es sinónimo de evaluación o de control, sino de dominios del proceso de producción que incluye la evaluación y la prevención. Entonces podemos decir que la calidad es el arte de hacerlo obvio y hacerlo bien, es decir, optimizar toda la fase del proceso productivo disminuyendo mermas y eliminando los costos que no aportan valor añadido al producto. Entonces podemos hablar de gestión de la calidad en estos momentos, que es lo que se está aplicando, que es el pasaje del control final del producto a un control completo de proceso que involucre toda la actividad productiva. El análisis del proceso permite individualizar los puntos críticos para la calidad de un producto y planificar un adecuado sistema de muestreo durante el proceso productivo, en recepción, en planta de empaque y en los procesos de planta, de tal modo que me aseguren la calidad final del producto. Como ejemplo, entonces, de este análisis vamos a decir que en una empresa sobre la base del personal y de la información que maneja, evaluando el ambiente que nos rodea y la tecnología disponible y las instalaciones, vamos a hacer la selección de insumos que me permitan realizar los mejores procesos posibles para alcanzar la producción y la calidad del producto que demanda ese mercado. Acá, como ejemplo, podemos decir que si queremos producir frutilla de alta calidad de primicia, deberíamos evaluar la zona donde vamos a realizar la producción, que me permita cosechar en el invierno. Deberíamos elegir el suelo por su propiedad de física química, la calidad de su plástico y la calidad del plantín y la calidad de este plástico para hacer protección parcial a los fines de evitar daños por helada y alcanzar altas producciones con calidad en determinado momento. Bueno, pero una vez cosechado el producto, lo que debemos hacer son las actividades de pre-cosecha, cosecha y selección, porque hay un camino largo entre el productor, el producto y el consumidor. Hay que continuar con el packaging, el enfriamiento, el almacenamiento, el transporte y la venta y la compra por parte de los consumidores. Lo que significa que ese producto va a seguir madurando, respirando y envejeciendo y si no tomamos las medidas justas y aplicamos la tecnología justa de post-cosecha, este producto que con tanto esfuerzo hemos cosechado se nos puede deteriorar y lo podemos perder y de esta forma fracasar en un sistema de producción. Bueno, finalizamos la primera parte de la clase de post-cosecha. Gracias. 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 Gracias.